Gracias, Calita. Acá estamos con los chicos. Bienvenidos, Iván. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Sí. Ellos están trayendo algo que es tendencia en las redes sociales. Exactamente. Se hace mucho... En el mundo. En el mundo. ¿De dónde viene esta receta del helado en rojo? En realidad, nació en Tailandia, más o menos en 2009. Sí. Y después de ahí se empezó a expandir. Bien. Nosotros lo vimos en realidad en las redes sociales y ahí lo conocimos y queríamos probarlo en realidad. Perfecto. Y se armaron una maquinita de estas. Exactamente. ¿Cómo funciona esta? Porque es como un helado que se hace sobre una chapa, ¿no? Exacto. Es una placa de acero inoxidable. Sí. Cucina similar a un freezer. Sí. La clave está en la placa, que llega a menos 30 grados. Claro. Y ahí es donde se congela todo. Se puede empezar a hacer uno como para ir graficando esto que vos en tu casa lo puedas entender. ¿Podemos avanzar con uno de chocolate? Sí. ¿Y frutos rojos? Por favor. Chocolate y frutos rojos, muy bien. Esa mezcla queda muy buena. A ver, chocolate y frutos rojos. ¿A vos mezclás la fruta con la mezcla directamente? Exactamente. Exactamente. Claro, se hace todo en simultáneo. Todo en simultáneo. Helado automático. ¿Quieren agregarle también Nutella? Sí. Sí, crema de chocolate y avellanas. Obvio. Sí, aceptamos. Lo dijiste con triple L. Sí, no pasa nada. Ahí está. Una cucharada de crema de chocolate y avellanas. Exactamente. O sea que se puede innovar. Y después la crema del helado propiamente dicha. Sí, ahora primero va la crema del helado. Perfecto. Ah, no. O sea que ahí eso está recontra congelado. Menos 30 grados está llegando la placa. O sea, vos lo pones líquido y el helado se hace ahí. ¿En cuánto tiempo se hace más o menos? Exactamente. En congelarse tarda más o menos 50 segundos. Nada más que 50 segundos. Exactamente. Lo que está haciendo ahora ella es integrando los dos ingredientes y le va dando para que tenga más cremosidad. Entonces, la mezcla sirve para que tenga aire y para que después el helado sea más cremoso. Claro, es como cuando el helado tradicional se hace así. El helado se mezcla para que justamente sea más cremoso y los cristales de aire sean más pequeños. Exactamente. Permiso, voy a correr este vasito para que se vea bien, pero este es bueno que ya se ve que se va como espesando. O sea que a medida que se va espesando lo vas para arriba, volvés a romper. Claro. Eso va ganando frío, hasta que ahora cuando lo mezcle bien lo va a estirar y de ahí se van a formar los famosos rollos. ¿Tailandia o Taiwán? No me acuerdo. Tailandia. Tailandia. Pero ahora se expandió porque en Nueva York yo veo gente que sube fotos y videos con esto, ¿no? Como en varias ciudades. De lo que sabemos está en Nueva York y en Alemania. Mirá cómo se va formando. Y esta es una máquina que diseñaron ustedes y le hicieron alguna agregada aparte, ¿no? Exactamente. Lo que hacen en realidad en Tailandia no tiene esta parte que es como un teflón. Claro. Y como tenemos distintas temperaturas acá, allá hace mucho más calor, esto sirve para que no se congele tan rápido. Claro. Entonces que lo podamos trabajar mejor. Claro, claro, claro. Ahí ya lo vas estirando. Ahí lo vas estirando. Hasta ahí cuando tenías todo junto, si lo pones en un bowl es un heladito riquísimo. Pero ahora le vas a dar la forma de rollo. No te llega a salir el rollo y sale helado en rama. Claro. Tiene que salir hoy. Hoy tiene que salir perfecto. Y la idea, chicos, es ir por ferias y demás con esta propuesta. Es estar con esta propuesta en varias ferias de la ciudad y todo en full track. ¡Qué rápido lo hiciste! Le tenés la mano, ¿eh? Creí que iba a tardar más. Es una experta. Se te pasa un poquito y chau, ¿no? Claro, se empieza a poner muy duro. Ahora en un ratito, si se animan, van ustedes. Sí, cómo no. Sí, Flor, es espectacular eso. Gracias. Y cómo se sirve. Ah, se sirve ahí. Claro. ¿Se sirve vertical? Sí, para que se luzca el rollito. Y vos lo podés agarrar así, tipo, con la mano. Con cucharita. Como suponía, mirá, que tenemos preparadas cucharitas. Le podemos agregar crema para ponerle. Y trajimos varios toppings. Sí. Chips. Tenemos habanitos. Tenemos varios para que le quieran poner. ¿Qué le quieren poner? No le vamos a decir que no a nada. Ah, bueno. Un poquito de todo, ¿no, Juan? Permiso. Sí, vámonos. Vamos con la crema. Tú me dices, ¿eh? ¿Bastante? Sí, generoso. Tiene que ser generoso. Qué rico. Ahí va. Opa. Cucharita. Sí. Tiene que le damos. Sí, sí, sí. Sí, chips de chocolate. Está buenísimo esto. Helado en rollo. ¿Lo habías escuchado? Nunca. En Argentina lo tenés acá en Cocinos Argentinos. ¿Quién va a deleitar primero? Prueba, Juan. Y tal. Oye, probó tanto. Yo también voy a probar, ¿eh? Porque estoy intrigadísima con el rollo. Lo veo en las redes sociales hace meses. Muy bueno esto. ¿Quién va a ser el primero dos en crear uno? ¿Qué se imaginan? Muy bueno. Yo diría la señorita. Mmm. Qué rico. Che, qué bien que queda el punto rojo. Es una muy buena combinación. Esa combinación es mortal. Te tenés que animar, Simena. Delicia. ¿Vos son la dulce de leche? Sí, obvio. La dulce. Yupi. ¿Con quién vas a querer combinar? ¿Tenés? ¿Frutillas? Perfecto. ¿Y galletitas de chocolate puedo? Sí, obvio. Ah, con dulce de leche común también me gustaría. ¿Hay? O sea, tu imaginación es límite. Vos podés crear lo que quieras. ¿Vos podés? Con dulce de leche común. ¿Hay? Dulce, tenemos... No, no, no. Tenemos caramelo. No, no, no. Voy con el dulce de leche, las galletitas de chocolate y frutillas. Perfecto. ¿Y que mezclo todo? Sí, todo. ¿Acá arriba? No, pero Flor, no te me vayas lejos, ¿eh? Por favor. La idea es servirse en uno de los potecitos. O sea, mi loco, apoyás la mano acá. No, o sea, apoyala pero está congelada. Claro, es como meter la mano en el freezer. Claro. En una placa en el freezer. Es muy rico este helado. Muy bien, muy bien. Entonces ahí Iván me está haciendo la mezcla de las galletitas de chocolate. Y lo voy a poder armar igual con las galletitas de chocolate. Sí, las tenés que picar. No, 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 sale perfecto. Te tenemos fe, te tenemos fe. Perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo hago? Primero echas la base de helado dulce de leche. Sí. Perfecto. Y ahora... Esto en medio, que es más o menos. Bien. Genial. Y ahora a picar. Sí. ¿Empiezo a picar esto? Sí. Perfecto. Ahí va, ahí va. Genial. Está buenísimo. Guarda este flow, Ximena. Claro, la piba está muy concentrada. Ahí es mi inversión, Ximena. Si querés, integra las puntas. Empezá integrándolo. Perfecto. Ahí va, muy bien. Integrando las puntas. Ya enseguida se nota cómo cambia la textura. Enseguida. Va ganando frío. Va ganando frío. Se nota eso. Y voy bien ahí. Eso no se tendría que estar juntando tanto, ¿no? Me ayuda un poco, ¿no? Dale. Sí, Flor, por favor. Flor, ¿cuánto tiempo estuvieron practicando? Estaban practicando hasta que les salió. Y es que llevó muchas pruebas, mucha familia, amigos, catando, corrigiendo sabores. Mucha prueba de helado, mucha prueba de helado. Qué sacrificado los amigos, ¿no? Sí. Sacrificaron mucho. El tema es que ya nadie quiere comer helado. Claro, claro. Pero ¿y cuánto tiempo les llevó a desarrollar la máquina? Y esto, el proceso, más o menos medio año hace que estamos azul con esto. Armando la mano. Después del concurso Potenciate. Sí. Porque nosotros participamos de un concurso que era Potenciate Gastronómico. Sí. Lo ganamos. ¡Eh! ¡Felicitaciones! Sí, salimos primero. Y esto habría que ir respirando. Sí. Ya lo que hay que respirar, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Bien. Muy bien. Bien, bien. Y bueno, y eso como que nos dio la empuja para poder arrancar a full con este proyecto. Con el proyecto. Sí. Qué bueno. Felicitaciones. Y ¿cuándo van a arrancar en las ferias, como decían, en Fugtrax y demás? Pues la gente ya va a estar ansiosa, le digo. Ya para este verano ya vamos a estar a full. Entrenen, ¿eh? Miren que van a mover los dedos. Van a estar trabajando a full. Perdón, me dicen, dale, dale los de sonido. Bueno, ¿cómo estoy? Ahí. Mira, ¿y ahora? Eh. A ver. Así. No, ahí. Bien, bien. Ahí. Bien. Vamos a meta. A ver. Uno limpio y más chiquitito. Sin más, sin más. 45 grados, ¿no? Perfecto. Es muy similar al chocolate en rama. Ok. Me salió más... Me duelecito, pero... Bueno, más o menos. Es la primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez. Ahora gané. Anímate. Buen riso, ¿eh? Anímate, dale. Con qué lo quieren, con qué lo quieren, como decían los chicos. Acá tenés de todo. Un poco de crema. Está buenísimo esto. Mirá, para que hagamos, tenemos una base de vainilla para que vos hagas con qué la querés combinar. Y a ver, yo limpio. Para, primero que sirva encima y arranco yo. El flancito me sienta, ¿eh? Está bueno el flancito, ¿eh? Queda muy rico con flan. Esta es la base de vainilla para poder mezclar con flan. Perfecto. Bien. Entonces, base de vainilla. Sí. Flan. Y lo demás, en el armado, me parece. Para decidirlo después. No, 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 no nos excedamos. No, no, no. Qué rico. Ustedes díganme cuánto, ¿eh? Así tenemos otro color. Bien. Es como que antes de arrancar querés tener todo cerca porque querés tener el tiempo, ¿viste? Excelente. Para que se limpia una... ¿Qué tal está, Simen, bien? Todavía no lo probé, pero si vos me hacés la segunda y hablás. Ok, Simena, te hago la segunda. Prueba, Simena, en este momento. Fíjense, esos labios carmesí probando el helado en rollo aquí en Cocineros Argentinos. Qué sabor tiene. Está degustando, llega al cerebro y te dice cómo lo siente. Delicioso. Ahí va. Tremendo helado en rollo. Es de leche con frutilla y galleta de chocolate. Pero súper rápido. ¿Qué más querés pedirle a la vida? ¿Qué más querés? Nada. Bueno. ¿Quiere que arranquemos con este? Sí, dale. Voy a correr esto porque esto va a tapar. Bueno. Se anima, Juan. Eso está muy, muy frío. Muy frío. Primero la base. ¿Todo? Toda la base. Toda la base. ¿Y todo esto me lo está mirando? Yo te ayudo. No. ¿Cómo me ayudas? ¿La proporción las conoces tú? ¿No te animás con todo? ¿Quedes la mitad o todo el flanco? ¿O que vos pongas el flanco? Que se anime con todo. Así tiene buen sabor. Toda la base. Ahí va. Véste, corazón. Uy, qué bueno con flanco. Qué buena idea. Ahí va. Corto. Es que lo bueno es que lo podés hacer como quieras. Corto. Sí. Corto. Es impresionante cómo rápidamente empieza a tomar, ¿eh? Qué rico es. Tiene que quedar bien chiquito, ¿no? Bien con la técnica. Bien con la técnica. Bien, bien. Perdón, ahí atrás, que salió para afuera un poquito. ¿Acá ya tenés que empezar a encontrar el punto? Esperá que se unplíe un poquito más. Un poquito más. Porque cuando tiene mucho flan, vos vas a tener más tiempo. Por el flan. Ah, muy bien. Claro, el flan te deja trabajar más tranquilo. ¿Te deja trabajar mejor el flan? Claro, entonces le podés sumar si querés un poquito de caramelo. ¿Dónde tenemos el caramelo? El caramelo. Por aquí, ¿no? El de tapita roja. ¿Y esto que se va agarrando acá abajo, lo levantás igual? Sí, con el filo. ¿Ves que está el filo? Ah, muy bien. Con el filo vas recuperando. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Está bien ahí? Perfecto. Perfecto. Encanto esto, ¿eh? Helado en rollo o helado a la chapa. Ya podemos contratar a alguien. Bien, bien, bien. ¿Estamos bien ahí? Sí, bueno. ¿Estiro? Sí, usate de... Con la punta, marcás para que te quede el rectángulo. Claro. Ah, con la punta marcás. Usás como una reglita. Eso yo no sabía. Siento como que no me está dando el tiempo. No, sí, llegas, llegas, llegas. ¿Llegas? ¿Llegas? Lo quiero estar de tranquilos porque están muy acostumbrados. Sí, vos desesperes, piensas que no va a llegar y que se va a congelar, pero no importa. ¿Les pasó de que se quede demasiado duro y que no se arme el rollo? Es lo que está pasando. Cuando empezamos a investigar las bases, sí hubo que hacer como unos balances distintos para lograr el punto. Métale nomás, métale. Juegue, juegue, juegue. Caramelo. Y siento que casi que estamos para hacer los rollitos. Excelente eso. Con esta lo levantás con el filo para arriba. Claro, con una limpia, ¿no, Flor? Esa es la clave. Una limpia más pequeñita. Perfecto. Para que se denminen más los rollitos. Está sucia. Vamos. Bien. Vamos a ver. ¡Guau! Muy bien. Excelente. No, lo hago rápido, ¿sabés por qué? Porque así se ven los videos, viste, vos lo ves a los tailandeses. Y ahora... ¿Ya te puedes ir a ir a Tailandia y hacer el enrollo? Trae, te pasó el ahí. ¿Te lo enrollo? Excelente. Ahí. Este quedó medio abajo. Ahí. Muy bueno. Cuidado con este. ¿Cómo no hay dulce de leche para ponerle esto? Esto me encantó, ¿eh? Pará, esto capaz te resulta mejor. ¿Sabés que yo creía que se agarraba con la mano el rollo? No, pero tenso. Pero ahora me di cuenta que es imposible. No, no. Sí, está muy bueno esto, ¿eh? Está bárbaro. Ahí. Y acá, unas bananitas. ¿Qué le querés poner, Juan? Sí, unas bananitas, unas cositas. Para, esto siento que estoy dejando agua, pero no te voy a dejar. Hay unos habanitos. Sí, este pide dulce de leche, pero a los gritos. Pero... Esto no sé dónde se pone. Habanitas. Sí, déjemoslo acá. ¿Bananitas? Partan unas bananitas. Dibújalo usted, maestra. Pronto lo vas a ver a los chicos, entonces, en las ferias itinerantes. Vas a disfrutar de estos helados en rollo a la chapa, a la chapa congelada. Nos gustaría tenerlos de vuelta, seguramente. ¿Cuándo vuelven? ¿Puede ser? Cuando quieran, sí, seguro. Cuando se nos inviten, nosotros... ¿Se puede hacer otro más? ¿Se puede hacer otro más? Sí. ¿Quieren ponerlos ustedes, que son los expertos? ¿De qué base quieren? ¿Dulce de leche, chocolate o crema? Sí, dulce de leche. ¿Dulce de leche? ¿Otra dulce de leche? ¿Es buena la dulce de leche, eh? Sí. Es muy buena la dulce de leche. Y necesito... Ah, bueno, una con alfajor y dulce de leche. Alfajor y dulce de leche, alfajorcito. Vamos muy bien acá. Sí. ¿Qué es para usted? Qué bueno. Va genial. Uy, con alfajor. Me estoy cuidando. ¿Con alfajor, Flor? No, no, no. Está tan clara, eh. Sí, sí, sí. Está re tranquila, eso me encanta. Ahí va, con alfajorcito. No te puedo creer. Primero lo marcas. Claro. Porque si no, se hace hinchastre. Ahí. El lado en rollo, señores. Eso es genial. Nunca visto en la TV argentina. Si alguien lo quiere reproducir en la casa. Claro, es muy complicado, ¿no? En casa sin esta máquina. Nosotros antes las máquinas los intentábamos hacer en casa, pero servía, era con hielo seco y una placa. Ah. El tema es que servía para hacer uno o dos hasta que el hielo seco... Claro. O sea, si tenés una fábrica de hielo seco cerca... Y bueno, sacate las ganas. Che, mientras vos lo vas haciendo, este de caramelo es riquísimo. Es muy bueno. Este de dulce de leche es increíble. Perdón, el de flam. Increíble también, ¿eh? Este es flam, flam con caramelo. El de flam. Increíble. Che, y ese de dulce de leche con alfajor, este es para Mechi y para Tete, ¿eh? Todo bien livianito, ¿eh? ¿Qué pasa, chicas? Si acá nos gusta todo así, ¿viste? Y tienen medido también, veo, con los vasitos. Claro, para ahí tiene una cierta cantidad. Más o menos esto tiene como un cuarto kilo de helado. Claro. Un cuarto... Ah, ¿ya mezcló un cuarto kilo? Opa. Entonces me modero. No me di cuenta, perdón. Yo tampoco. Yo está así un poquito de helado. Ahí va, ya lo vamos estirando, vamos tomando temperatura. Claro. Está la textura, cambiamos de espátula. Lo prolífico que le queda, el rectángulo. Lo vas relatando, ¿viste? Está. Este se lo está mormando a Tefi, ¿eh? Y ahí... Es fanática de este lado. Sí. Y ahí viene la magia. Ah. Y en el rollo. Ah, no. Genial. Ah, no. Ah, no. Excelente. Sí, sí, sí. ¿Qué le ponemos hasta? Un poco de crema. ¿Quieren que le haremos unas galletitas, unos jubanitos? Gracias. ¿Crema? Me elegí, Tefi. Un poquito de crema. Lo que vos digas va a estar bien. Mini galletitas. Mini galletitas, quiere Tefi también. Eso es excelente. Frutillas le queda bien también, ¿eh? Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Los aplaudimos porque la verdad es que se pasaron. Gracias. Se pasaron. Iván y Florencia Zubi. Cuéntenos la marca. ¿Cómo se llama? Nos llamamos Aisro a la Argentina. Y si nos quieren buscar en Facebook, en Instagram, ahí estamos. Y ahí vamos a poner novedades de cuándo vamos a estar, en las ferias y dónde nos pueden encontrar. Va a haber un país esperando ansioso por probar este lado de rollo. Es muy rico, ¿eh? La suerte de probar la primicia. Ya.